Que lindo es mirarte, tan solo un instante bastó Para que yo cayera rendidito a tus pies Niña Tavieza, me vuelves loco Y poco a poco yo me enamoro más De esa carita, tus labios rotos Muero de ganas por volverlos a besar Veinticuatro siempre estás en mi mente, mi amor Que lindo es pasar el tiempo a tu lado Baby, tú me iluminas Mi mundo gira en torno a ti Pues tú eres mi gran amor Y esa sonrisa que me fascina Me atrapaste en tus cuerdas de amor Yo solo quiero volver a mirarte Y una vida entera en mis brazos tenerte Te juro poner todo de mi parte Pa' todos los días poder complacerte Yo quiero toda una vida contigo Me da igual que me digan mis amigos Por ti daría todo lo que fuera Pide lo que quieras con que sea contigo Y así suena A-C-E-T Así suena el gabito chiquitita Fina ombra de arte Prometo cuidarte, my love Poco a poquito me robaste entero el corazón Y esa manera La que me miras Me matas con esos ojos color café Por ti mi niña Lo entrego todo Eres lo mismo que yo un día Ni le Yo solo quiero volver a mirarte Y una vida entera en mis brazos tenerte Te juro poner todo de mi parte Pa' todos los días poder complacerte Yo quiero toda una vida contigo Me da igual que me digan mis amigos Por ti daría todo lo que fuera Pide lo que quieras con que sea contigo Oh, 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 oh O igual que sea contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video